Hijo de padres sindicalistas, Reinhard Marx es conocido por su particular visión en economía. De hecho, en 2008 publicó el libro El Capital, mismo nombre que Karl Marx utilizara para su obra Cumbre publicada por Vesprimera en 1867. Así las cosas, el cardenal alemán es crítico del capitalismo mal ejecutado, pues asegura que muchas de las crisis económicas que vivimos en la actualidad son producto de un capitalismo sin un cuadro ético de fondo. Una de las tesis del alemán es que el capitalismo se vuelve contra el hombre cuando cede a la corrupción, volviéndose injusto. Marx goza de gran prestigio no solo entre sus hermanos cardenales, sino también por laicos y no católicos. Por ejemplo, la Universidad de Georgetown lo invita con frecuencia para exponer su visión sobre la crisis económica contemporánea. El mismo papa emérito ha declarado ser su admirador. Fue creado cardenal en 2010 por Benedicto XVI. Es además uno de los integrantes más jóvenes del colegio cardenalicio, pues nació en 1953 y goza de buen prestigio entre la prensa nacional e internacional. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!